Después de seis jornadas en la segunda división Premier, el equipo que comanda Carlos el Capellala se ubica en la sexta posición del grupo 3 con 10 unidades. Los Chapulineros de Oaxaca se enracharon y después de jugar su último partido como local en el Estadio Benito Juárez, han logrado dos victorias de forma consecutiva. La primera la lograron al derrotar a la América en las instalaciones de Coapa por dos goles a cero, mientras que en la siguiente fecha, jugando ya como local en las instalaciones de Huizquilucan, derrotaron por un gol a cero a Coyotes de Tlaxcala. En lo que va del torneo, ha ganado dos partidos, empatado tres y perdido uno, con cuatro goles a favor y tres en contra, teniendo una diferencia de un gol. Su siguiente partido lo encargarán este sábado en punto de las 12 del día en el Estadio Mario Villanueva, el cual se ubica en Playa del Carmen, pues el rival será el tercer lugar del grupo Inter Playa del Carmen. Si los oaxaqueños ganan, se ubicarían por arriba del rival, sumando 13 puntos por 12 que tienen los del Inter. Para MBM Deportes, Jair Toledo.